Son argumentos de Alan Isaacman, el abogado que tuvo en sus manos el caso de Larry Flint, el polémico empresario fundador de la revista para caballeros Hustler. Un caso real que sentó un precedente en Estados Unidos y que fue llevado al cine por Milos Forman en 1996. Un hombre contestatario que pasó mucho tiempo en tribunales y víctima de un atentado acudió a un joven abogado para defender ante la Corte Suprema Norteamericana si la edición, difusión y venta de material obsceno o pornografía son conductas amparadas por la libertad de expresión. La película permite reflexionar también sobre el derecho a la información, al honor, a la intimidad y a la propia imagen frente a los poderes públicos. Protagonizada por Woody Harrelson y Edward Norton, es The People vs. Larry Flint, conocida en México como Larry Flint, el nombre del escándalo. Nosotros pretendemos que seamos agresivos y violentos y genocidas, pero ustedes háganse la pregunta, ¿qué es más obsceno, el sexo o la guerra? Gracias. 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 Gracias.